Cuidar a alguien puede ser gratificante, pero cuando se trata de una persona con discapacidad múltiple o gran dependencia, un cuidador debe estar presente todo el tiempo para atenderlo. En mi experiencia personal con mi hijo Sebastián de 10 años y de convivir con muchas familias en esta situación, les puedo decir que es muy importante tomar medidas para prevenir o aliviar el estrés del cuidador y evitar problemas de salud. Estas medidas nos las explica mejor mi amiga Margarita Garfias, quien es fundadora de la Asociación Familias con Retos Extraordinarios y que además pertenece al movimiento o colectivo Yo Cuido. En el caso de Carlos, es mi hijo, un adolescente de 16 años con epilepsia fármaco resistente y también tiene discapacidad múltiple. Esto implica que necesite, además de los cuidados cotidianos, necesita cuidados intensos y extensos porque no se vale por sí mismo, entonces necesita de otra persona para su aseo, su alimentación, su traslado, su medicación, incluso para su comunicación. El principal pilar del cuidado debería de ser, porque no lo es actualmente, la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, como su nombre lo dice, es la responsabilidad compartida. Primero, el bienestar físico, ¿no? El bienestar físico implica pues horas de sueño, al menos seis horas, implica tener tiempo para ti, derecho al tiempo propio, ya sea para leer, para ejercitarte, para comer a tus horas, esto es conservar el bienestar físico. El otro pilar es el bienestar mental y psicológico y que esto conlleva a tener también otras cosas en tu mente para pensar y no solamente estar pensando en las necesidades del paciente y llegar o de la persona que necesita cuidados y llegar a invisibilizar tú tus necesidades, tú como persona, porque esto es bien importante, ¿no? No llegar a la deshumanización. El tercer punto es la red de apoyo. La red de apoyo es esa corresponsabilidad que debe de surgir alrededor de la persona que necesita cuidados, asistencia o apoyo. En cualquier momento de la vida debe de haber cuatro pilares que sostengan el cuidado. El primero es la familia, ¿no? El segundo debe de ser el mercado, sí, ese mercado que ofrece los trabajos y que ofrezca estos permisos para conciliar el trabajo formal con el trabajo de cuidados. Y el cuarto pilar que debe de ser el Estado, porque obviamente necesitamos un garante que pueda darnos derechos, acceso y ejercicio a esos derechos y que por medio de políticas públicas debe garantizar que en la familia el mercado y la sociedad se pueda dar esta corresponsabilidad. Yo cuido es una colectiva, así colectiva, integrada por organizaciones de la sociedad civil, por activistas, por madres de familia, por abuelas, por hermanas, al fin de cuentas, cuidadoras que tenemos a nuestro cargo, cuidados intensos, extensos y especializados que decidimos unirnos para visibilizar el cuidado tanto como trabajo, porque es un trabajo y necesita ese valor y también como derecho, porque al final de cuentas el derecho al cuidado cambia vidas, ¿no? Da, otorga el derecho a desarrollar la autonomía tanto de la persona que recibe cuidados como de quien los provee actualmente. Y está integrada por organizaciones que dan capacitación a cuidadoras, que dan cuidados paliativos, que trabajan con enfermos o personas con cáncer, que trabajamos con familias con síndromes epilépticos, con parálisis cerebral, con autismo. Entonces, en estas asociaciones están reflejados todos los cuidados, ¿no? O esa multitud de cuidados que se dan en varias etapas de la vida de manera intensa, extensa y especializada. Debemos reconocernos humanas, con límites y limitaciones, y comenzar a cuidarnos desde allá, porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Recuerda que si nosotros nos sentimos bien, podremos cuidar mejor a nuestros seres queridos y concentrarnos en lo positivo y bonito que es cuidar. Gracias por ver el video.